Debido a que la Comuna de Lota se sumó al primer simulacro de emergencia 2013, en el caso de un eventual terremoto y tsunami, a realizarse el próximo martes 15 de octubre, entre las 10 y 11 horas, se reunieron en la Escuela Valdomero Lillo todos los representantes de los establecimientos educacionales de la Comuna, junto a los jardines infantiles, con quienes se trabajará y coordinará este simulacro. Hemos convocado a todos los directores de los establecimientos educacionales a una reunión para poder coordinar ya el tema del simulacro para el día martes 15 en la mañana. ¿Cómo va a ser este operativo? ¿Cómo se inicia? ¿Hay alguna alarma de quien proviene y a qué hora? Bueno, el horario es entre las 10 y 11 de la mañana. La alarma pública, lavar bombero, aproximadamente un toque de sirene de dos minutos. Donde ahí los coordinadores de cada establecimiento van a proceder a la evacuación correspondiente de cada colegio. El encuentro fue encabezado por los encargados del área de emergencia de la Municipalidad de Lota, quienes dieron los lineamientos a seguir y las vías de evacuación existentes para tal eventualidad. Bueno, hasta la segunda y última reunión, donde tuvimos la participación también de una representante de la UNEM, Margarita Fris, enviada por el director, para poder darnos también a conocer en qué va a consistir el simulacro regional, el cual nosotros nos unimos voluntariamente a través de la instrucción de nuestro alcalde con los recintos educacionales municipales de Lota. Pedro, cuéntanos, ¿qué colegios participan en este simulacro? Bueno, de hecho son todos los colegios municipales, está Isaias Guevara, Liceo Comercial, Liceo de Lota Alto, Escuela de Colcura, los jardines infantiles también adosados a estos colegios, Escuela Valdomero Lillo, entre otros. Bueno, de hecho, que la gente participe de manera pasiva, manteniendo la calma, porque esto es solamente un simulacro, que no vaya a retirar a sus alumnos ese día, sino que estamos viendo nosotros la capacidad de respuesta, que vamos a tener los organismos competentes para poder proceder a la evacuación. Lota, avanzamos contigo.